Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento Es la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corra el tiempo Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Tapa conmigo sobre las manos arriba Dándole el movimiento a cintura No te canse por el ritmo a la vida Sumba conmigo conmigo sin tensura Basta el suelo ahora más pesiva Por eso fue el movimiento a cadera Sumba, sube y la tienda de samba Pa' que baile la gana Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento Venga a ti y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos sacudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si zumba conmigo, cuando y viento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si zumba conmigo, llego con movimiento Zumba, 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 zumba Bate solo ahora más encima Con el sabor de movimiento en cadera Suba, zumba, 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 pa' que bale la gana Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, cuando ando viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo Tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si zumba conmigo, cuando y viento Este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo, como viviendo Este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo, como viviendo Este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero si sumas conmigo, como viviendo Gracias por ver el video.